Otro tema, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, afirma que nunca existió un hijo entre Gabriela Zapata y el Presidente del Estado, Evo Morales. Asevera que todo fue un montaje por una asociación delituosa. Así, el Fiscal General del Estado daba a conocer la detención de cinco personas acusadas de varios delitos, entre ellos la trata y tráfico de personas. Lamentablemente los papás de este menor de edad se prestaron a esa situación. Ellos fueron incluso, la mamá era la que le enseñaba, le indicaba que diga quién era su padre, su madre, su hermanita, la supuesta hermanita. Entonces, todo fue prácticamente una situación de una asociación delituosa para delinquir, para suplantar y como se ha aperturado el caso, por trata y tráfico de un menor de edad para fines ilícitos. Guerrero daba detalles de cómo presumiblemente se utilizó a un menor de edad para suplantar al supuesto hijo del Presidente Evo Morales y se concluyó también que nunca existió el hijo del que un día se dio a conocer. De acuerdo a la propia entrevista del menor, manifiesta que él en reiteradas oportunidades los conocía perfectamente, los identifica perfectamente al abogado León y al abogado Sánchez. Él manifiesta incluso de algunas actividades que tuvo con estos abogados. Y de acuerdo a otras declaraciones también, tenemos que ellos diseñaron toda la estrategia para, que es lo que debería haber dicho, el libreto que debería haber desarrollado este niño y la familia en las diferentes actuaciones que se han tenido. Hemos podido encontrar con requerimientos al Hotel Camino Real, cómo fueron llevándolo al niño, al Hotel Camino Real para esta entrevista con CNN. La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que en próximas horas se podrá conocer a otras personas más que podrían también correr la misma suerte de detención por estar implicadas en este caso que involucra no solo a Gabriela Zapata, sino a otras personas de su entorno, que también se presume se favorecieron con montos de dinero y otros beneficios ofrecidos por Zapata. Bueno, estamos en un proceso de investigación. Tenemos algunos otros nombres de gente que hubiera también financiado, que hubiera prestado apoyo para realizar este delito, este acto delictivo. Ha logrado ubicar con precisión que el niño nunca existió, que este niño fue contratado por un monto de dinero. De acuerdo a la primera declaración que tenemos de los padres, se le ofreció al niño pagarle la pensión del colegio hasta que salga bachiller, darle un terreno y también una suma de entre 5 mil y 15 mil dólares a los papás de este menor de edad. Pero en las últimas horas de este domingo, también se hizo conocer por las redes sociales estas fotografías que circulan y muestran a Gabriela Zapata con Walter Zuleta, uno de los abogados de la ahora encarcelada, donde se observa una supuesta relación sentimental, abogado del cual se desconoce su paradero, como también de su tercer abogado, William Sánchez. Estas fotografías salen después de que el pasado día viernes, el abogado León aseverara que Zapata y Zuleta eran amantes.